Una de las medidas puestas en práctica es el mejoramiento genético, la fertilización de suelos y el manejo de la poda, explicó Norvín Sepúlveda, representante del Centro Agronómico Tropical de la Investigación y Enseñanza en Nicaragua. No solo en Nicaragua, en muchos países se trabaja con materiales que no se sabe su procedencia genética, no se sabe su caracterización, por eso nosotros estamos promoviendo lo que son jardines clonales altamente productivos, que tengan una certificación. También hay que tomar en cuenta que esta planta ayuda a la captura de carbono y de agua, además de la permeabilidad del suelo, evitando así la erosión. El cacao como una posibilidad de que sea un mecanismo de adaptación y mitigación también ante el cambio climático por ser una especie arbórea que genera lo que se llama captura de carbono en el suelo y en sus partes leñosas. El propósito de esta reunión es mejorar la producción de cacao de 8 a 10 toneladas actualmente a 20 toneladas por hectárea. Se necesita apalancar la buena investigación que se ha hecho de variedades de cacao, de programas de multiplicación de cacao y sobre todo los sistemas de extensión y financiamiento. Los municipios donde más se cultiva el cacao son Guaslala, Nueva Guinea, Río San Juan, Matiguaz y el Triángulo Minero, siendo en su mayoría pequeños productores y cooperativas. Tania Sirias, TV Noticias.